viernes 24 de junio son las 3 menos cuarto de la tarde nos vamos hoy de ruta con mark pepper no sé dónde sierra norte sierra oeste sierra sur ahora lo vemos adelante intro ah ah ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿probarla? ¿Probando? ¿Una o dos? ¿El Cíbex? ¡Sí! Vale, a ver... Vale... Ruben a tope, mascarilla, guantes de Kawasaki del Granja, la nueva generación. Luego compañía, llamando a Cuervo. Rambo, John, Stausen, están todos muertos. Era, luego compañía, llamando a Cuervo. Adelante, Juni. Adelante, Juni. Luego compañía, llamando a Cuervo. Qué guapo, eh. Sí. O sea, ese día luego le encanta mucho a un colega mío. Sí, a mí también me gusta. Juni, Stausen, Jason, están todos muertos. Dice, no, Jody no está muerto. No, no, Jody no está muerto. Dice, sí, estaba muerto, pero él no lo sabía. Eh, como era la mía, no sé quién lo mató. Sí. ¿Tenemos que seguir todo el reto o tenemos que salir hasta la rulla? No, de eso, correcto. Correcto, correcto. ¿Por dónde está? Con la M40 y hay como... Con la M40 y hay como... Con la M40, ¿no? Sí, eso es. Vale. Bueno, por la... Por la izquierda, luego para el M40. Ya, ya. Se ha olvidado, sí. Y ahora ya lo que hace. Y le da el M40. Sí. 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 ¿Es eléctrica o qué? No. La verdad es que no sé qué moto es. La he visto pasado, pero no me ha dado tiempo a verla. Sí, a ver si no. Es que está... Es que está... Que no ha respetado ni aquí esto, pero bueno. No. Aquí hay mucho radar en esta, ¿no? En la 36. ¿En el kilómetro 36? Sí, desde luego. Ajá. Luego ya no. Creo que estamos a la altura de Covenia, pero no sé cuál es Covenia. Un pueblo también. Sí, sí. Sí, sí. Estamos en zona desconocida. Sí. Vale, era el kilómetro 44 por ahí, 45, sí. Y en el móvil no veo nada. Vente, que tengo el protecto relajado. Ya. Ya. La quinta de Jarama se llama esto. Sí, aquí esto... ...casi... ...sabes. Siempre ha salido un partido. Ya te digo. Espacito, creo que no hacemos aquí los arcenes y... Ya. 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 La salida rotonda es la que está atascada, ¿no? La entrada, la rotonda. Ah. Ah. Los que se quieren incorporar ahora a la noción aburrón. Estoy aquí arriesgándome con las maletas que yo no sé. Ya. 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 Digo, más que nada porque a ver, le voy a buscar a alguien y ya. Oye. Bueno, tendrás que... ...hacerla algún día, o sea. Ya, ya lo estoy haciendo. Esto es más de lo que es un entrenamiento. Vete súper despacio. Yo estoy yendo despacio. No conozco la zona, así que... No da si me encuentro un boquete aquí en el arcero, yo qué sé, o... Mira, otro bolche. ¿Qué vas para allá? Bueno, al final uno sí, para allá, sí. No sé qué hacemos aquí parados. ¿Qué hacemos ahí parados, tú? No sé. Hablando. La puta mierda me queda yo parado. Sí, es para Burgos. Buah, qué maravilla, chaval. Me he saltado como a otro coche en el tirón. Aquí estoy. Aquí me tienes, en la uno ya. Ahí la poleta. Lo guarda los picoletos. Ah, ¿sí? Hostia, cuidado. Sí. Cuéntate bien. Sí, sí. Por eso le atasco. Claro, me imagino que se lo va a mirar. Sí, donde hay un poco de coleta siempre se pone más atasco. Mira, voy a poner cara de bueno. Sí. Hola. ¿Qué tal? Soy inocente. Hola, señor. La gente, mire, yo no he filtrado. Yo he estado aquí portándome como un coche más. Sí, sí, sí. Me he portado bien. Si luego pasa mucho de las motos, ¿eh? Sí, va. Depende de la campaña que lleven en este instante. No te veo, eh. No, tranquilo. Yo sí te veo. Estás delante del camión. No detrás de la avenida que llevo la nave y la kenia abierto ¿ona la puerta? Sí. No, 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 no A lo mejor hay inhibidores de largo o yo que sé Si, la distancia también Si, la distancia también Aunque se va cargadita Si, si, ya cuando haya inmunotor tráfico también ya se estupila más o menos bien Si, es para adelante, si, hacía una cosa muy rara por aquí Había un... creo que pasa adelante y hay una rotonda que te puede confundir, ¿sabes? Según el maps, según el maps, ¿eh? Vamos a ver qué se respira aquí ¡Espartanos! ¡Vaya, es vuestro oficio! ¡Torrelagura! ¿Ves, espartanos? El Esparta, ¿ves, espartanos? ¡Sí! ¡Torrelagura! No sé con qué estamos con Torrelagura, pero bueno Sí, hemos estado tú y yo Sí, pero hemos ido más arriba de la Nacional 1 Ah, ya, pero también hemos ido por Torrelaguna Que había una iglesia medio ruida, un campanario Que hacía esquina Y hacia la derecha se iba ya al... A Patones Vale, vale Y ahora esta carretera de Molambazo Si no recuerdo mal Esta está guapa No hay animales, ¿no hay animales? No, no veo... No veo... No veo... No veo... No veo panteras Ni tigres No veo... Ningún boletino, lo he compuesto a nadie Están todos en sus chalezos y sus vermacoas Sí... La ruta de los castillos, fortaleza hacia Calaigas Suena bien, ¿eh? Ahora sí, ahora sí Está mola, está ya cogiendo color Sí, costando la reventa, pero bueno Sí El de Google Maps salía una S Ya tenemos que una S, ¿no? Ah, ¿sí? Sí Será esta mejor Lo mismo Sí, era esta, sí Qué guapo, ¿eh? Sí Te lo saca a rodillas No, así disfrutando del aire No, no llevas una BMW Tienes que hacerla así Sí A 40 Pues todo, acá estamos yendo Sí Yo te diría que estamos atravesando la montaña del norte, ¿eh? De la sierra del norte o algo Ajá La verdad es que no veamos más motos Sí Porque esta carretera suena estar llena de motos Sí Ni motos, ni coches, ni cabras, ni ciudadanos A ver si es un experimento militar y nos hagamos colado Pues algo así, tío O que estés con muertos O estaré jodidos o no sé Pero algo que estará Que sean zombies Jombia que llanura Todo llano Es que la curvatura de la tierra Ahora sí que se ve Ahora sí que se ve Jajaja Sí, sí, sí Qué guapo, ¿eh? Hasta con un francotirador de aquí, ¿eh? Ya La sierra está ahí detrás a la izquierda, ¿eh? Sí, sí Es aire de la montaña, ¿eh? ¿Eh? Es aire de la montaña ¿Eh? Sí, aire fresquito Aire limpio Sí Mira qué vista Ah, qué maravilla tú Sí ¿Ves cómo mola más esto? Sí No se ve ningún sanadur y... Ni mierdas Ni de hoy Berlín Claro 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 Bien, bien, bien Bien, bien 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 Bienvenidos al canal Pajelleros por el mundo Sí Pajelleros La otra vez que viene por aquí pasó por aquí un Ferrari, ¿sabes? Joder Mira, mira, ahí lo vivo Está vivo Sí Una BMW Con la maneta esa de aluminio Sí Se venden mucho las BMW, macho, no hace mentira, ¿eh? Se venden mucho de segunda mano Ya Bueno, y nuevas Nuevas El año pasado fue la moto más vendida de España, no me jodas Una... Uy, hay tira GS de BMW Hombre, la GS está bien, ¿eh? Joder, una moto que vale para todo Pero vamos, que son 20.000 euros de moto y la moto más vendida Más vendida que la Z, ¿eh? Joder No me jodas Pues si tiene gente pastra Ya O eso, o que se meten en el detrás ahí, sin pensarlo mucho Jajaja Mira, hay un puente ahí abajo de la izquierda Sí Mira, mira, aquí hay coches más Un... como el que tiene un dos caballos de esos Sí Ahí me paré yo con nieves ¿Aquí? Sí, ahí a la derecha Ahí yo me paré y hice una pausa para hacer fotos Ah Ahí, ¿lo ves? Justo ahí Sí, aquí es donde me quede parado y pasado por aquí el Ferrari Con un montón de motos delante y detrás, ¿sabes? Claro, sería aquel famoso Sí, o una quedada o otra, ¿sabes? Esta es la S del mapa que he visto Ya ves Ya ves Estaba bajando ya el obro, creo Sí Sí Uy, buena curvita, ¿eh? Sí, sí, sí Con el freno pisado Sí Pero recuerda a una curva que había ahí en la curva verde también Sí, en el Cazarejo La curva de derechas También Qué chunga esa al principio, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Te acuerdas la pelea que era a pie? Y digo, hostia, ¿y esto? Ya te digo Además que casi ni te avisa Sí, me pilló de repente y va Sí No, 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 no El kilómetro de 10 de la M129, ¿ponía? 129, sí Había un buen asistario ahí, escondía a la izquierda ¿Sí? Sí Pues así que fue la plata Sí Sí Ahora saltamos el salto ¡Jajaja! Esa es la cabeza la pide mi encanta Ya Hay que serle una pierda su encanto Rural Una vez Sí Se dio la de maracas, ponía Sí, como así, folla vacas ¡Mucho de gato! ¡Mucho de recta, eh! ¡Qué guapa, eh! A ver, no sabio, me vas a mirar, tira Sí, a lo mejor te encuentras como una cabra en medio, un coto Sí, sí, sí ¡Mucho de perro! ¡Mucho de verdad! ¡Ya! ¡Uy, se tezca! ¿Escuchas el paso aquí? Sí, ahí se me paso una rotonda, si no recuerdo mal Para meterse a la Tierra Laguna Una rotonda, o un stop, o algo que lo queda Sí Para tener una moto más cómoda La verdad es que no estoy ni a medida cansado que saliera con la otra, eh ¿Sí? Nada, eh Ah, vale, vale Y el culo no me duele Joder, es que sí, gracias mucho, eh Si eres casi la mitad del viaje Ya te digo A mí no me duele nada, pero sí noto un 10% de dolor Eh En mi próxima moto va a ser una BMW más moderna Ajá ¿Y el paso? Ya ves, Ana, ¿no? Estos son de Laguna, ¿no? Estos son de Laguna, ¿no? Está vacío, vino el chaval ahí a la derecha Está escondido, ¿por qué se escondéis? Está vacío, tú Vacío, vacío, eh ¿Será verdad lo de la despoblaización nación esa? Seguramente, pero esta no es un pueblo pequeño, precisamente Pues ya me dirás tú Ya Mira qué bonita ¿Ves? Lo que yo le decía, la iglesia que está derruida Sí La guerra civil, ¿no? Con el nido de cigüeñas ahí, macho Sí Pasadería, pastelería, calleja Este es para la derecha, ¿no? Para donde A ver Derecha, sí Patanes Terremotas Un pueblocillo de piedras Está bien Está bien Está bien Está bien Sí mercadora, pero consumas Para que consumas Para que consumas Mira la fuente de polo ¿Qué foto? No, la fuente de polo Hay una fuente ahí Ah, sí te he visto Mira la BMW del pueblo Esa es la calle de moto del alcalde Todos los demás me espino Mira la zona de Ricos Sí, la nueva zona de Torrelaguna Joder, pues voy a la casita, eh Yo me he conformado a alguna de esas No, ya, no te joder, eh Torrelaguna, arriba Sí No te jodas No te jodas Tres 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 Patones, ¿dónde está Patones? Patones de abajo Patones, a ver a qué huele A patas ¿Dónde está la gente macho? ¿Esto es un cachondeo o qué? No, ¿a dónde sí está? Me acuerdo que ahora a la izquierda nos encontramos Patones de arriba, ¿no? Eso es, ahora hay que subir unas puestas ahora Y el Patones de abajo estaba a la derecha, ¿no? No, ya estamos en Patones de abajo Ah, ¿sí, no? Claro, estos Patones de abajo Esa era tazá, pero esa se busía, ¿no? Claro, coño, que hemos estado ahí Llegamos a la presa incluso Mira, aquí tienes la más tocha ¿Dale para arriba? Ya, a ver, sí Dale para arriba ¿Todo el doble sentido o qué? Sí, sí, ten cuidado Espacito, estoy en segundo, mal hecho Tendría que ser la primera, pero bueno Otra vez Giro despacito Segunda, ¿vale? Baja un coche por aquí arriba Sí Vamos a pideros en la recta esta, por lo menos Un patonense Un patonense Un patonense, sí A ver Primera, otro pasito Ahora Un patonero Bueno, de la guapa guapa No, no, no son los apetizantes mis favoritas ¿Eh? ¿Por qué no son mis favoritas, no? No, pues a molar Sí Mira, ya se empieza a ver pizarra Sí Ya me acuerdo de esto, sí La putada es que no podemos subir Qué putador, eh Sí, hay que aparcar la moto Para que no podes subir con la moto ¿Tú subiste o no subiste, no? Sí, yo subí con nieves ¿Y qué tal? Estaba muy lejos Un kilómetro y pico, ¿no? Sí, he cantado bastante Pero estaba bien, eh Ya, eso otro día Sí, ya me acuerdo, sí Vení los desprendimientos Mira, un pedazo de conejo, ¿has visto? Un ciervo, que era igual que era un ciervo Ah, es verdad, un conejo, digo ¡Qué guapo! Mira, ya se me ha calado en segunda Mira de puta, ¿no? Mira, mira cómo sube ¿Dónde? Se dio para arriba, macho, el tío ¿Cómo a todo hostia? Ya no le veo Ah, sí, no, no, no le veo ya Joder Sí, habría bajado a volver al río Seguramente Aquí, mira, lo veo ¿Le ves? Está justo a tus seis, a cinco y media La baja es pequeñito, eh Sí, mira, sigue hasta que está mirando Mira, mira, sí, sí, sí ¿Está parado? Sí, sí, sí Joder, cómo escala, eh Hombre, estos dos viven aquí, son de monte Ya ves, mira, mira Ese sube más rápido que tú y yo juntos ¿Sabrá perdido algo de la manada? O sea, no tenemos ni puta idea, eh No, ese tendrá que ir con la madre Porque es pequeño Sí O el mismo es una madre pequeña Ni puta idea, eh No sé ¿Se ha quedado un conejo? Diría un conejo Un cagudo Un cagudo, mira Un conejo Un cagudo, eso es un cervatillo Un cervatillo, no tiene ni cuenta ni nada Claro Patrón de arriba y excepto residentes, tú Aquí ya hay que parar Sí, ¿no? Sí Y luego dejan andando todo el rato para allá Hijo de puta Y encima de la matrícula, te pillé la matrícula Es lo que veo Sí Aquí no se puede subir Que nada, es caramba que ver servicio No Qué puta nada, macho Bueno, nos hacemos con la foto ahí atrás, ¿no? Vale, venga, sí ¿Aparcamos por ahí? Sí, más abajo Ahí es donde el puente ese, ¿sabes? Que se se vea el puente Como decimos la otra vez Sí Si te lo pones el triángulo de cervatillos, tú ¿Sí, no? Sí No pone nada de conejos ¡Jajaja! ¡Conejo! ¡Qué grande, eh! Ya te digo, yo claro, me ha parecido muy grande Y digo, joder, va a pedazo de liebre, eh Estás acostumbrada a las de Boston, a las del hospital, ¿no? A la zona del hospital, ahí que se ve de Nuecaona Claro A ver, a ver, vas a aparcar por aquí ¿Ahí, aparcas? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aterrías que haber echado más a la derecha, yo creo, eh Sí, bueno, mientras no venga nadie No da tiempo a hacernos una foto y yo Se ve ahí el viaducto y las dos motos Cambia de postura ¿Me pilla? ¿Así? Sí Vale Ah, todavía un poco Podemos estar aquí, que quede claro, ¿no? El patrón está ya arriba Que la sacan a esto puede subir aquí andando Y patrón es de abajo ¿Hay cuevas y todo? Sí Ah, mira, hay un camino por ahí, ¿no? Sí, podría ir andando Igual que el otro, allí te viene otro camino para subir Eso, a ver si un día nos sentimos senderistas de verdad Con el coche brimbo, ¿sabes? Con Chandan Sí, yo vine con el coche de otra vez, también La parque por ahí, ¿sabes? Es todo, esa, la montaña, esa Eso es la pizarra ¿Es qué? Esa montaña ¿Ah? Esos son muros de pizarra Ahí está todo el pueblecillo ese, ¿sabes? Ya Me quedaré con la gana de verlo Hombre, si quieres dejamos las chaquetas ahí dentro Y subimos un poco andando No, no No, porque me he venido con las botas y todo Ah, yo también No, pero estas pesas más No, 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 eso A lo mejor este verano, quién sabe Viene un coche por ahí Pues bajamos el zapato de abajo Y retomamos Retomamos De ruta ¿Qué planeamos o qué? Sí, pero voy a quitar un poquito la moto de en medio Que este ocupa más, ¿no? A ver Vale, nada Voy a cambiar la batería Qué guapo, ¿eh? Sí, lo voy a fijar A ver Guantes Marga Marga mira las tres, las cuatro carreras de Madrid joder, se vende de aquí joder, joder, jaja, buena acera, estamos por la posición de las torres, si, estamos en el norte, si a ver, para, para ¿por? no, aquí, bueno, nada, a ver si encuentro un sitio donde hacen una buena foto, por aquí, en alto aquí había un espacio bueno para pararse a ver, a ver si encontrabas aquí alguno más, aquí en la curva esta o en la otra vale, adelante tú primero que tienes mejor o para eso yo tengo un hijo para putas, pero para amparadores y eso no aquí ahora no hay sitio donde parar que susto, tío, te ha dejado la baleta abierta jajaja esta cerrada, no? no, no, si, esta cerrada, pero como has dicho para pararse una baleta abierta o algo de eso jajaja mira aquí podemos parar aquí pero no te metes en la arenilla o que? no, con que me aparte un poco me vale ahí jajaja 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 prefiero meterme jajaja a ver, a ver si venga algún flipado jajaja 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 bueno, bueno, miramos aquí al siguiente pueblo mira, mira a la de Lucho tú a tu izquierda ahí, ahí, a tu derecha mira ese jajaja mira ese jajaja 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 ya te digo, tenia ganas jajaja patones jajaja cual es vuestro oficio? jajaja jajaja bueno, pues estamos entre patones de abajo eso de ahí y patones de arriba aquello de allí donde está aquel avión pasando ahora mismo no hace mucho calor o sea que está bastante bien, ¿no? ahora mismo ahí vemos patones de abajo y en esta zona de arriba sería patones de arriba jajaja que mejor dicho lo vas a que está detrás de toda esta montaña con las dos bestias patones de arriba y patones de abajo se llama así porque la gente de este pueblo el más pequeño el número de pie es un 45 cuando los niños nacen ya nacen con un 45 de pie entonces claro cuando van creciendo al final llevan unas te puedes encontrar con un tío con unas zapatillas de un 65 de números ¿eh? y aquí es Fernando Romay, ¿no? claro, Fernando Romay todos los jugadores de baloncesto y estos vienen aquí a hacerse los zapatos que se sombra, ¿no? si, a que si yo también lo he visto si miralo, ahí lo tienes ah, miralo el ahí Lucho un ladrón ese adiós yo había visto algo o es Batman Batman yo mira que bueno el pudier es el que nos saluda que como buena, ¿eh? eso es libertad de verdad de la buena, ¿eh? antes que hablo yo de libertad de que haga lo que quiera y tal pues en realidad es esto la libertad bueno, libres de que se deja llevar por el viento mira, mira por el viento, eh sin gasolina sin combustible no produce CO2 buscando su presión de alficio ah, ¿son dos? sí, son de pareja son ciguanias son águilas, tu son águilas son águilas, son cóndones son águilas son cóndones ahora se empieza la pelea toda la pelea ¿no? no te digo mirá-li como fruta eso no es águilas es un águilas No, en final no, pero un tipo de águila seguro. Pues estos patones en motero por el mundo no los podéis perder en la ruta de hoy, viernes 24 de junio del 2022. Estamos aquí, nos hemos venido Pepper en moto con su nueva BMW. Aquí la tenéis, precios favoritas, la F800 ST y yo con la mía, con la R6, que no me falla. Aquí la tenemos, el motero por el mundo. Moteros por el mundo, hay empatones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!